la única y has podido ganar, ¿no? en esta vez ¿qué le puedes ofrecer al vecino Juan Velasco Alvarado, ¿no? bueno, teniendo experiencia ya dentro de este cargo bueno, sí, este, gracias a Dios este me reuní, como ustedes, ¿no? estuvieron también presentes en la primera reunión cuando apenas llegué acá a mi cartabio querido pero este hubo una conversación con el señor Renato que está a cargo de la Junta de Vizinales que me dijo que no tenía validez porque teníamos que respetar los reglamentos porque habían hecho, había votado una ordenanza sobre la formación de las juntas vecinales entonces me personé con el señor Renato me dio a saber los procedimientos entonces convoqué a mis vecinos a una asamblea en la cual vino el señor Renato, les explicó y se formó el comité electoral se especuló que iba a haber otra lista ¿no? y íbamos a ir a elecciones pero en el final yo di tiempo a esos vecinos para que presenten su lista en la cual yo, como dicen me retiré un poco ¿no? para ver si presentaban si presentaban su lista ellos para poder ir a elecciones con mi lista mía pero el señor presidente el señor González del comité electoral me informa que habían pasado ya 15 días y ni una lista se presentaba entonces ahí me comencé a movilizar y con mi junta directiva presentamos nuestra lista ¿no? ¿Quiénes te acompañan? estoy yo como alcalde vecinal sigue el primer regidor el señor Nicolás Pelay sigue la señora Yolanda Rubio sigue el señor el señor Fernando Vera o Papi Vera su esposa la vecina Marta Javes sigue la señora Raquel Sánchez y la señora Nancy Celada y el señor Vicente Zenón ¿no? ahí estamos los 100 miembros de la junta vecinal ¿Has evaluado o has evaluado quizás a las personas en las ganas de poder trabajar en esta nueva junta vecinal? Sí, es cierto tenía que evaluarlo a los vecinos me he reunido con ellos acá en la casa de nuestra vecina Nancy Celada para hablar seriamente ¿no? que si nos vamos a integrar nos vamos a a pertenecer a nuestra a la junta actual vecinal de nuestro estado pues tenemos tener responsabilidad y para poder trabajar ¿no? y lograr nuestros proyectos que aún siguen en camino ¿no? porque nos falta mucho si nos falta mucho el sector para que mis miembros de mi junta vecinal me han comprometido y se han comprometido conmigo a trabajar ¿no? en conjunto y con todos los vecinos ¿qué es el trabajo que más se aproxima en estos momentos? bueno lo que ahorita tenemos ya hemos tenido nuevamente una asamblea hace poco en nuestra plazuela en la cual hemos tomado acuerdos ya de en primer lugar este es el problema que les comento de las alarmas que algunos vecinos de aquí no quieren tener en sus casas y vamos a ver eso también hemos coordinado celebrar ya la fecha emblemática de la navidad ¿no? que está próximo y vamos a trabajar también por eso y también este vamos a por mi parte mía yo me personé al señor Renato ya a darle al alcance cuando yo escuché que era ganador de mi lista a conversar con él para detallar la fecha y el día de la juramentación los vecinos que siguen en la asamblea acordaron todos que la juramentación sea un día domingo en nuestra misma plazuela que nos juramenten como ha sido la juramentación de la Junta Nacional de acá de la Porta de Chiquitoy entonces para que el señor Renato este sí me dijo que está muy bien el acuerdo y que sí y que de repente si no es este domingo es el próximo de repente nos están juramentando acá en nuestra plazuela de acá del barrio donde las camaradas gracias gracias